Un 11M hoy que quedó marcado para la historia. Una triste efeméride que recordamos hoy se cumple en 18 años del mayor atentado terrorista en nuestro país. 13 bombas colocadas por terroristas yihadistas explosionaron en cuatro trenes de cercanías en Madrid donde perdieron la vida 192 víctimas a las que hoy no dejamos de recordar.